buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vamos a bueno mirar si hay un código nuevo vale que creemos que si ya ves funciona y esas cosas y bueno recordaros también de que ayer colgamos en el canal el primer vídeo de la lista top tier vale de los mejores personajes y tal pero también os comenté en el vídeo de que van a haber tres listas vale una ya la sacamos ayer luego habrá una lista de lo que es el late game y luego otra de lo que es el en game que podríamos decir que ya es la parte final porque hay personajes que funcionan mejor en un momento concreto y otros en otro momento concreto según nuestro avance en la campaña en general vale y sobre todo en el poder de los propios héroes porque no es lo mismo un héroe con su habilidad especial mítica desbloqueada o no no es lo mismo un héroe cuando ya tienes el nivel de habilidades al nivel 3 o 4 o el que sea vale que bueno no sé si hay 4 vamos a ver 4 habilidades 3 2 3 si bien nivel 4 vale entonces no es lo mismo un personaje vale si no tiene su nivel de habilidad al nivel 3 por ejemplo para que estos trapos gana bastante entonces es importante pues mirar este tipo de cosas valen las listas es simplemente una guía un poquito mi punto de vista vale y sobre todo mirar en comentarios lo que comentan los otros jugadores porque de esta manera pues se complementa el vídeo vamos a sin más dilación chicos vamos a código de canje 6 wgh9 un 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 esto es muy troclodita 6 6 le falta un 6 han puesto delante para ser el un troclodita del diablo vamos a ver mil diamanticos oye no está nada mal no mil diamantes así por la face bueno pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego un saludo y y y y y y y Gracias.